En el departamento de Malargue se inaugura el Parque Municipal Cretácico Huellas de Dinosaurios. Es el primero de la Argentina y el número dos de Sudamérica. Y acá hay más de 400 huellas de dinosaurios que tienen cerca de 83 millones de años. Vamos a conocerlo. Todo comenzó en el año 2006, cuando paleontólogos del CONICET descubrieron en este lugar las primeras huellas de dinosaurios en Mendoza. Es así que cuatro años después se comienza a trabajar para crear este parque. Bernardo, contanos cómo fue que en este lugar tan grande, con tantas hectáreas, te encontraste con esas huellas. Bueno, veníamos explorando desde hacía 12 años atrás fósiles en la formación Loncoche, que corresponde al Cretácico Superior. Y en una de esas exploraciones, que es el proyecto de CONICET, en el año 2006, cuando vuelvo caminando por esta quebrada, volvía solo, nos habíamos dispersado del equipo, y veo huecos que me parecen huellas, pero la secuencia que había entre cada uno de esos huecos y la forma me llevó a pensar que eran realmente huellas de dinosaurios. Y ahí uno cita una gran emoción en ese descubrimiento, pensando que tenían 72 millones de años. Ahora pasaron más de 70 millones de años. ¿Cómo fue que se preservaron esas huellas? Bueno, según los análisis que nosotros hemos hecho, teníamos una manada de dinosaurios de estos titanos, que son los grandes servidores de huello largo, que según el registro que vemos de huellas, caminaron de norte a sur y estaban en un ambiente litoral, cerca del mar, en lo que eran llanuras de deltas. Eran deltas dominadas por marea, así que cuando subía la marea se inundaba. Y en ese sustrato, que era muy blando, que era como un fango, estos dinosaurios venían caminando y venían como también resbalando, y por eso las huellas son tan profundas. Y en ese momento, junto a cuando estos dinosaurios producen las huellas, cae una lluvia de cenizas volcánicas, estaban formando primeros conos volcánicos en lo que es hoy la Cordillera de los Andes. Entonces, cae la ceniza volcánica, asciende un poquito el nivel del mar, se cubren las huellas, es decir que eso las preserva para que no se destruyan, y son rellenadas por sedimentos. Y de tal forma que cubrirse las huellas por distintas capas de sedimentos comienza a fosilizar. ¡Wow! Y ahí te tiraba el aliento. ¡Ey! ¡Pito! ¡Pito, acá abajo! No, no hay caso. A ver. Este parque básicamente es un parque paleontológico, ¿sí? Acá se encontraron huellas de dinosaurios. La particularidad que tiene este parque básicamente es que nosotros tenemos dos yacimientos increíbles con huellas que tienen 10 millones de años de diferencia, ¿sí? Tenemos un yacimiento que pertenece a un grupo que denominamos Neuquén en la formación Anacletos con un fechado de 83 millones de años, ¿bien? Y en el fondo, el segundo yacimiento pertenece a otro grupo y a otra formación. La formación Malargue, el grupo Malargue, perdón, y la formación Loncoche. El parque cuenta con dos senderos que son muy importantes. El principal, obvio, es el que está en las huellas, ¿sí? El que te dirige a los dos yacimientos de huellas. Va a haber cartelería, ¿sí? Próximamente de todo lo que es la flora y la fauna del lugar para que el visitante pueda preguntar, pueda conocer, ¿sí? Se pueda asesorar de qué ambiente es el que está visitando. Y las huellas están al fondo después de 900, 800 metros, que son las más importantes. Y las huellas que fueron las primeras que se investigaron, que fueron las que le dieron el nombre a la huella, al himno taxón, que es único a nivel mundial, sí, que corresponden a Titanopodus mendocensi. Caminamos alrededor de 800 metros por los senderos de este museo a cielo abierto. Llegamos hasta los miradores porque desde arriba podemos ver perfectas las huellas petrificadas de dinosaurios. Mirá. Es increíble todo lo que el visitante puede llegar a conocer y a aprender de lo que tenemos en Parque de Huellas. Va a tener un guía, ¿sí? Que los va a manejar por adentro de todo el parque. ¿Precios aproximados de la entrada? Los precios van desde 2.000 para los que no pertenecen a Malargue, sino sería Mendoza o el país. 1.000 pesos para los malarguinos, sí, mayores. 500 pesos para los menores, jubilados, por supuesto, y personas con discapacidad no pagan. Mendoza o el parque de Huellas. Mendoza o el parque de Huellas. Mendoza o el parque de Huellas. Sillas de ruedas y también cochecitos. Es un lugar que es accesible para todos. Hay pasarelas, eso es muy lindo que lo hayan tenido en cuenta, para que todos podamos disfrutar y aprender. Mendoza o el parque de Huellas.